Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y continuamos recordándole la encuesta, recuerden España se merece los políticos que tiene, si ustedes creen que no, pues voten al 905 80 81 40 si ustedes creen que no merecemos a los políticos que tenemos, voten al 905 80 81 41 y vamos a continuar, vamos a continuar hablando del Club Witterberg y para ello hemos traído al profesor Raad Salán que está hoy con todos nosotros Buenas noches profesor Hola, buenas noches Un placer tenerte de nuevo aquí El placer es mío Amigos, el Club Witterberg, ¿estamos hablando de los amos del mundo o no son los amos del mundo? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué es lo que pasa en este club? Si es verdaderamente ese club secreto que maneja el mundo, hay que recordar que detrás de él ahora mismo está una de las personas más importantes de España que es Ana Patricia Botín y a él asisten multitud de personas muy importantes que tienen unos intereses económicos que al parecer ellos son los que condicionan lo que pasa en la economía mundial pero para saber de este tema yo creo que vamos a preguntarle a Don Raad Profesor, ¿el Club Witterberg es el amo del mundo, sí o no? Yo creo que sí, el que dirige toda la política internacional el que pone y quita en todos los países, maneja toda la política más bien este club es un club poderoso es un conjunto del poder político, el poder económico, el poder militar y también el poder de monarquía porque dentro de este club no entra cualquiera todos los poderosos dentro de este club pero antes de empezar a hablar del club Witterberg quería aclarar una cosa que yo cuando hablo de este club, yo le llamo una secta también porque por encima del club Witterberg está la masonería porque todos son dirigidos por la masonería y todos son maestros masones ahí está por encima del club Witterberg pero yo a mí me llamó la atención investigando yo cuando hablo, hablo en mi nombre porque no pertenezco a ningún grupo, ninguna secta, ningún partido político hablo en mi nombre y estoy muy orgulloso de mi nombre esa es por una parte por otra parte, hace muchos años investigando las palabras de Jesús cuando hablaba del anticristo ¿quién es el anticristo? San Juan en su carta, la primera carta de San Juan en la Biblia en el capítulo 2, explica el anticristo son organizaciones, son grupos por eso cuando Jesús dijo en su profecía en Mateo 24, dice vendrán de su pueblo de mí muchos profetas falsos y predican en mi nombre que hacen cosas, parece que son buenas y muchísima gente los sigue eso es lo que hacen estas organizaciones entonces, investigando estas sectas claro, entra dentro del anticristo el Islam, el marxismo, el comunismo y luego por encima de todo el que maneja todo es la masonería y lo que me llamó más la atención también el Club Bilderberg porque esta es una rama de la masonería y yo la verdad que la semana pasada quería invitar a mi buena amiga Cristina Martín que es la persona que más sabe del Club Bilderberg pero no podía venir por asuntos familiares en la última hora ayer me llamó y no podía venir a esta entrevista pero por eso llevo varios años investigando este club lleva el nombre del Club Bilderberg lleva el nombre por su primera reunión que este club fue fundado en el año 1954 y fueron reunidos casi 200 autoridades en aquel tiempo en el hotel Bilderberg en Holanda en Amsterdán y por eso lleva el nombre de este club y todos los años a partir del 1954 todos los años ruinen entre 100 a 200 autoridades del país económicos gente poderosa económicamente principalmente y políticamente militarmente también y jerarquías el fundador del club fue David Rockefeller y David Rockefeller era el sexto hijo de John Rockefeller es el gran magnate es un multimillonario en su tiempo en los finales del siglo XIX y David Rockefeller murió hace dos años con 104 años que tiene porque nació en 1923 y desde la fundación de este club todos los años David Rockefeller asistía a estas reuniones y la familia Rockefeller es conocida por su poder económico por su poder político en el mundo y también por entre las 13 familias más poderosas del mundo masones por lo tanto manejan todo el mundo o sea según su opinión este club sería mejor responsable de las primaveras árabes de la entrada masiva de de todo de migración desde Siria a Europa de la descomposición moral y ética que está pasando por ejemplo en Europa o sea estarían controlando todo el objetivo principal de este club es un gobierno mundial es hacer orden mundial por ejemplo la última la última reunión de este club fue entre el 30 de mayo y el 2 de junio de este año y asistieron 130 personajes más importantes del mundo entre ellos Henry Kissinger Henry Kissinger es un personaje muy importante en el mundo premio Nobel de paz en 1973 y aparte fue el ministro de asuntos exteriores con Ford Nixon y con Carter y es el arquitecto de la de la política exterior de Estados Unidos en los años 70 80 y yo creo que hasta hoy día tiene 96 años y ha asistido esta reunión y es 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 mazón también es un es un eh eh gran maestro mazón y dirige toda la política exterior yo creo que de todo el mundo no solamente de Estados Unidos además eh yo invito a la gente a leer un el último libro de 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 Henry Kissinger es es muy interesante el orden mundial escribió en el año 2014 y se explica todo lo que está pasando en el mundo hoy día además también se explica toda la 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 política de Estados Unidos de quitar y poner eh gobernos y no nega que hubo muchos fallos en las en las políticas exteriores de Estados Unidos especialmente en Sudamérica y en el mundo en el oriente medio por ejemplo no nega que hubo un un gran error del cambio del régimen del Shah de Irán y eh traer el el régimen de los Ayatollah o quitar también Saddam Hussein también el fallo de la primavera árabe y eso es todo lo que está pasando hoy día pues están escuchando al profesor Raad pues hablando del Club Bilderberg pero amigos yo quiero que sepan que españoles pues participan en este club porque estos son los españoles que asistieron a la selecta reunión del Club Bilderberg este año estamos hablando de Ana Patricia Botín que es una de las líderes de este club de Inés Arrimadas quien toma así el relevo del presidente del partido Albert Rivera que al parecer no ha querido ir este año entre los miembros de la clase política asiste también Pablo Casado y bueno este está sustituyendo a Soraya Saiz de Santa María y al ministro Luis de Guindo también en la lista de españoles invitados por el club está el editor el editor presidente del grupo Prisa Javier Monzón quien por su parte hereda la silla de Juan Luis Cebrián otro de los habituales este año pues también amigos hay que recordar que el rey en este caso ya de gente realeza europea el rey Guillermo Alejandro I el primer ministro italiano Matteo Renzi o el presidente de Microsoft así como Satia Nadella en definitiva amigos aquí está la creen y la creen de la de la política de las empresas del mundo económico etcétera pero a mí me llama mucho la atención que este año haya sido invitado Pablo Casado y Inés Arrimadas parece que quieren controlar todos los partidos del Alcopalimentario este año no han invitado a Santiago Pascal y va conociendo Santiago a Pascal se va conociendo Santiago y bien le conozco muy bien va a todo lo que pasa es que esta es la política que tenemos los políticos el que hay los políticos se apuntan a todo aparte la política yo creo últimamente se ha convertido como un oficio los políticos viven de la política no vienen a servir el pueblo por eso a mí me parece la política en estos últimos años a mí personalmente no me gusta para nada ni me gustan los políticos el que tenemos hoy día en España me da pena porque España es una gran nación no es una nación de naciones como dijo Pedro Sánchez es una gran nación y merece políticos a la altura de esta nación pero no hay o sea que usted según la pregunta que tenemos ahora mismo y que están viendo todos los telespectadores dice la pregunta España se merece a los políticos que tiene usted votaría el 905 808140 que dice que no no yo voto sí y lo voy a explicar usted votaría el 905 808141 que dice sí ¿por qué? o sea que usted sería estaría entre los 55 me parece que es que pone el mismo en pantalla ¿por qué? porque estos políticos han llegado ¿por quién? porque nosotros hemos votado estos políticos por lo tanto merecemos estos políticos lo que debemos de hacer es no votar para castigar estos políticos o exigir a cambiar el sistema electoral hay que presentar personas no listas de políticos y aparte también soy contra de que los políticos cuando llegan al parlamento jurar o prometer y luego no cumplen con nada de lo que han prometido en sus promesas electorales vamos a ver un ejemplo si tú puedas por ejemplo a Ciudadanos y Ciudadanos está pactando por un lado con el PSOE y por otro lado con el PP ¿para qué has votado Ciudadanos? has votado yo he votado a Vox ¿para qué? he votado a Vox para cumplir sus promesas no hacer un pacto con el PP te apoyo en todo entonces ¿para qué? pues voto al PP es que es que es que es que es que estas cosas a mí me choca y me enfado muchísimo la verdad que estoy muy cabreado por eso bueno se va a cabrear usted todavía más ¿qué opina de George Soros? muy rápido muy rápido Soros es el es el gran masón el que está manejando toda la política la economía del mundo ¿el tiene relación con el Club Bilderberg? claro ¿cómo no? pues yo quiero que todos ustedes vean este pequeño documental que habla de George Soros y que ustedes vayan enlazando de ese globalismo estamos hablando del Club Bilderberg de George Soros que también está en ese cocido y lógicamente entenderán todas las cosas que están pasando en España y en el resto del mundo vamos a ver el documental en 1993 apenas unos meses después de haber destrozado y desplumado al Banco de Inglaterra fundó la red Open Society Foundations se trata de la segunda organización filantrópica del mundo tras la fundación Bill y Melinda Gates llegando a invertir casi mil millones de dólares de forma anual y este es uno de los puntos más controversiales y polémicos de George Soros las causas a las que apoya y financia y por qué lo hace entre las cosas a las que ha destinado dinero a este hombre se encuentran por ejemplo los derechos LGBT por otro lado también enardecer a las minorías raciales y religiosas no es casualidad que últimamente se vio como surgieron movimientos raciales casi por arte de magia pero la realidad es que no fue magia sino mafia fue George Soros a través de su Open Society Soros financió movimientos como Occupy Wall Street y Black Lives Matter este grupo que pretende imponer la supremacía de los negros en Estados Unidos también financia los movimientos para legalizar la prostitución la legalización de drogas como la marihuana que por ejemplo en Uruguay la marihuana se legalizó porque George Soros presionó haciendo lobby para que esto suceda ya las pruebas me remito pueden verlo en pantalla la razón primero mucho dinero de por medio para las farmacéuticas y para empresas como Monsanto y en segundo lugar que una humanidad más estupidizada por las drogas es siempre más útil para la elite ¿qué pasa que George Soros nunca financia cosas como educación y cultura? ¿será que a los que manejan el mundo no les interesa que el común de la gente tenga un intelecto elevado? piénsenlo y también no podía faltar la fresa del postre la joya de la corona liberal Soros financia los movimientos pro aborto sobre todo en América Latina su fundación la Open Society trabaja mancomunadamente con la nefasta y oscura organización Planned Parenthood por esta razón es que estos movimientos tienen tanta fuerza en el mundo y más aún en Latinoamérica en 2015 Soros invirtió un millón y medio de dólares en callar el escándalo de tráfico de órganos y tejidos de Planned Parenthood Federation of America en Estados Unidos todo este movimiento pro aborto no es una casualidad ni surgió por una necesidad como dicen no los están usando y eso es lo que más tristeza da estas organizaciones son las encargadas junto con la ONU de manipular las estadísticas para así tener la excusa para poder impulsar estos movimientos hay que tener en cuenta que estas cosas siempre vienen de mucho más arriba lo que pasa es que a la gente ingenua y sobre todo a los jóvenes que necesitan saciar su necesidad primitiva de sentido de pertenencia les encanta pensar por un momento que tienen algún tipo de poder en sus manos y la cruda realidad la que pocos les van a decir en la cara es que no no tienen poder aquí esto viene de mucho más arriba porque existen personas como George Soros que tienen poder en serio poniendo su dinero y su influencia para conseguirlo estas personas poderosas tienen grandes tanques de pensamiento que estudian la psicología de masas desde hace casi un siglo y saben claramente cómo manipular a la gente a su antojo y a las pruebas me remito en 2018 cuando se debatió el aborto en argentina ese día la contraportada del new york times era esta y saben qué pasó todos los adeptos del movimiento pro aborto festejaban diciendo miren lo que conseguimos salimos en el new york times porque estamos empoderadas claro obviamente cualquiera de nosotros estaría empoderado si no financiara George Soros no lo creen ese día también decían cosas como el mundo nos está mirando y no realmente el que los estaba mirando con atención era George Soros vamos a develar la realidad de esta portada del new york times lo que nadie dijo sobre esto esta portada como se indica en la misma y no estamos inventando nada fue pagada por la ONG amnistía internacional también conocida por su turbio accionar esta ONG también está financiada por quién si adivinaron por George Soros y a las pruebas como siempre me remito veamos lo que pasó en diciembre de 2017 en Irlanda Irlanda amnistía internacional debe devolver las donaciones de Soros para promover el aborto de acuerdo con las reglas de la comisión de normas públicas SIPO amnistía Irlanda debe devolver el dinero recibido por parte de la Open Society propiedad del magnate húngaro George Soros para promover el aborto en el país mediante la derogación de la octava enmienda amnistía internacional Irlanda ha estado recibiendo dinero extranjero en forma de una subvención para apoyar una campaña pro aborto y que sea derogada a la octava enmienda sin embargo la comisión de normas públicas SIPO determina en su web que es ilegal recibir fondos de fuentes extranjeras con el fin de influir en la política estatal del gobierno irlandés bien por Irlanda la gran aportación económica del multimillonario George Soros se ha hecho pública en la web de amnistía que detalla lo siguiente también recibimos ingresos de organizaciones filantrópicas para trabajar en cuestiones específicas el financiamiento para estos proyectos solo se puede gastar en estas áreas por ejemplo nuestro Es Hora deroga la octava enmienda la campaña está financiada en parte por una subvención de Open Society Foundation ¿queda claro entonces por quién está financiada la campaña pro aborto en América Latina y en el mundo? ¿y quién fue el responsable de poner esa portada en uno de los medios liberales más importantes de los Estados Unidos? sí adivinaron otra vez George fucking Soros a mucha gente que apoya el aborto esto le puede caer antipático pero es la verdad las pruebas están ahí y hablan por sí solas los hechos en definitiva siempre le ganan a la ideología porque los hechos no se pueden falsear cada quien puede tener su postura sobre estos temas pero lo que hay que reconocer y lo que hay que entender es que existen grupos de poder como los de este señor que están aprovechándose de las minorías las están usando a su placer para desviar el curso natural de la sociedad y para conseguir fines muy oscuros y perversos beneficiándose a su costa pues amigos han escuchado este reportaje que yo creo que deja bastante claro quién es George Soros pero quiero nos quedan todos un par de minutos y teniendo aquí a Don Rad pues que nos dé las últimas pinceladas de quién es este tipo y cómo está manipulando el mundo de su entorno George Soros es el demonio en persona porque él maneja casi 500.000 millones de dólares y esta fortuna que tiene pues ha financiado Femin en los años 70 en Ucrania la ideología de género todos estos movimientos la ha financiado Soros y Soros pertenece al club Bilderberg y aparte no solamente eso pertenece a las familias entre las 13 familias el que maneja todo el mundo la familia Astor también es una familia muy famosa en Estados Unidos en traficantes de arma también de drogas la familia Rockefeller la familia Rothschild la familia Onassis la familia Kennedy todas estas familias el que manejan la política exterior y manejan todo el mundo ellos que generan y financian los grupos radicales islámicos los grupos también radicales en otros sitios del mundo Sudamérica y en otras partes del mundo generar guerras porque después de estas guerras vender armas y también al terminar la guerra pues hay un poder ellos también están al favor de la Unión Europea y esto parece atractivo para el mundo pero ¿por qué? por sencilla razón porque ellos quieren unas uniones entre presidentes digo Estados ¿para qué? para poner encima de estas uniones gente que pertenece en su club por ejemplo la Unión Europea desde el año 2004 hasta el 2014 estaba presentada por Barroso y Barroso es uno es un lacayo ¿ah? es un lacayo de él claro es uno del club es masón también y pertenece a eso no solamente eso el club también apoya la social socialdemócrata porque para ellos es más manejable por eso en Francia el poder el que tiene es la socialdemócrata y en Francia como ven España por abajo por eso quieren controlar la política española controlando mandando Valls por ejemplo y controlando también ciudadanos y otros partidos como Pedro Sánchez también para manejar la política española dentro de Europa Don Raad Salán muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y por haber dado esas pinceladas sobre el club Bilderberg y sobre Yo Soros pues para hablar del club Bilderberg hay que hablar horas y horas y Soros continuará continuará pero para mí siempre es un placer estar aquí y amigos se nos acabó el tiempo se nos ha ido el programa súper rápido pero antes de irnos recordarle los datos de la pregunta que le hacíamos España se merece los políticos que tiene pues ustedes han dicho que no un 40% y que sí un 60% nos tenemos que ir dándoles a todos un fuerte abrazo y que Dios les bendiga a todos y que bendiga a España en definitiva está sonando por aquí una música del doctor Aguilar que está aquí al lado en definitiva amigos los quiero dejar con esta canción en la cual le vamos a preguntar a todos ustedes si ustedes hablan inglés o no hablan inglés le dejamos con este vídeo y nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo a todos ponla porque si no sería tu profesor de inglés soy tu profesor de inglés pero inglés lleva tilde ponla porque si no sería tu profesor de inglés casa se dice house y marriage es matrimonio y o sea no se dice ocean igual que mi padre o sea Antonio en inglés decir no entiendo se dice I don't understand como cuando busco la salida del Ikea que no entiendo understand stay at home es quedarse en casa usando el conocido verbo stay o como siempre dice mi madre aquí a las dos se come stay o no stay door significa puerta y usa mi para referirte a ti y si juntas esas dos palabras lo que más me gusta del mundo door mi soy tu profesor de inglés pero inglés lleva tilde ponla porque si no sería tu profesor de inglés foto o cuadro se escribe picture pero se pronuncia picture eso se usa mucho en caddy para saludar que pasa picture calcetín en inglés es sock y zapato se dice chew que solo quiere un zapato como cuando tornuda a chew Enrique Iglesias es cantante Enrique Iglesias is a singer y mira que canta malamente en nota pues hay singer no lo sé se dice I don't know una expresión que caduca que en las pastelerías hay dos tipos hay dos no de chocolate y hay dos no de azúcar soy tu profesor de inglés pero inglés lleva tilde ponla porque si no sería tu profesor de inglés te quiero se dice I love you pero querer algo es I want expresión también usada para saludar ay Pedro I want soy tu profesor de inglés pero inglés lleva tilde ponla porque si no sería tu profesor de inglés ole espero que os hayan gustado estas clases de inglés si queréis más clases de inglés o clases de otros idiomas me lo ponéis por los comentarios que como veis soy un experto la pronunciación es magnífica del mismísimo Wisconsin y comparte por ahí el vídeo para que la gente aprenda el inglés de verdad que yo hago es ser bueno y solucionarme si podéis esta duda ¿cómo se dice inglés en inglés? si en inglés si le quita la tilde es ingle en english la inglés será english ¿no? la english vasileña ¿no? venga y solucionarme 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 y solucionarme